Cada Nochebuena, el fantasma de la Navidad presente selecciona un alma oscura para ser reformada por la visita de tres espíritus, pero esta temporada eligió al Scrooge equivocado. Esta es una versión musical moderna de la clásica novela del cuento de Navidad de Charles Dickens. Enérgico es una película protagonizada por Ryan Reynolds y Will Ferrell, que ya está disponible en la plataforma Apple TV. ¿Qué es la película?